Cuando haga sus compras para el Día de las Madres, tengan en mente a negocios locales porque ellos, al igual que muchos, han sido afectados. Hace aproximadamente tres años se abrió la primera tienda guatemalteca en la ciudad de Tulsa y el propietario decidió que llevar el nombre del lugar de donde proviene. Desde que se abrieron las puertas de Plaza San Cristóbal, han sido bien recibidos y clientes nunca faltan, pero aún así fueron afectados por la pandemia del COVID-19. Nos ha afectado con lo que es el abastecimiento del producto. La segunda situación es que también los precios han subido un poco. Pero Álvaro Ramos, propietario de este negocio, ha hecho lo posible para que eso no afecte a sus clientes. Hemos tratado de mantener el precio que teníamos anteriormente. Si hemos variado, será unos dos centavos. En Plaza San Cristóbal también se preocupan por la salud de sus clientes e empleados y han hecho todo lo posible para seguir los protocolos de limpieza, así como ofrecer gel antibacterial. Tenemos aquí las medidas de seguridad, digamos, tanto como lo que es la separación de nuestro cliente con el dependiente, mantener la distancia social. Este negocio continúa fuerte durante esta pandemia y esperan continuar creciendo y ofreciendo productos no solo de Guatemala, sino también de México y de países centroamericanos.